Bitcoin se encuentra completamente bajista y los índices la verdad que están explotando hacia arriba. Bienvenidos a esta fantástica entrega más para el canal RH Capital. En esta ocasión vengo a presentarles la información de último momento para lo que sería Bitcoin en cuanto a análisis técnico. Esta vez no vamos a traer ningún recorte periodístico, vamos a enfocarnos únicamente en el análisis técnico y vamos a ir directamente para allá analizando todo lo que es Bitcoin, el S&P 500 y también el Nasdaq. Vamos a analizar la correlación que están teniendo tanto los dos índices con Bitcoin como Bitcoin con estos dos índices. Vamos a ver las reacciones que podríamos llegar a identificar, cómo es que se relacionan y cómo en todo caso también podríamos llegar a tomar decisiones en el mercado en base a todo esto a lo que nosotros vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Pero antes de comenzar te quiero invitar a irte hacia la descripción del video que tenés el link de 20% descuento en todas tus operaciones con BitGet, tanto en Copy Trading, en operativa de futuros, en una plataforma profesional que es la de BitGet.com que justamente tiene partnership con Leo Messi que más allá de que es muy atractivo todo el asunto del partnership, realmente tiene una plataforma exclusiva de operativa que encima vas a tener acceso si te registrás con mi link y me envías tu UID al Telegram que tenés ahí en la descripción. Vas a tener acceso al canal de señales, al curso de 0 a 100 y también a análisis personalizados y a un chat personalizado conmigo también. Así que una vez dicho todo esto, ya habiéndote mencionado los beneficios de lo que es todo el proceso vamos a irnos directamente hacia lo que es el apartado de Bitcoin. ¿Qué tenemos aquí para la jornada de hoy? Fíjense que si nosotros comenzamos desde la gráfica diaria, recuerden que hoy es 15 de agosto del año 2024, si nosotros comenzamos a tomar por ejemplo la gráfica diaria, vamos a darnos cuenta de lo siguiente y voy a ocultar todo esto que estamos viendo aquí como para que tengamos un poquitito de orden a nivel visual. Fíjense que ahora mismo, después de haber tomado la liquidez por debajo de este último punto, fíjense que interesante, porque tomamos la liquidez por debajo de este último punto, nos vamos hacia abajo, tomamos liquidez aquí abajo y ¿a qué me refiero yo con tomar liquidez? Ya he dicho muchas veces que si nosotros vemos que el precio hace un spike, hace una pincha por encima o por debajo de un máximo o un mínimo respectivamente, en ese caso nosotros nos estaríamos dando cuenta que el stop loss está siendo saltado en ese momento. Los stop loss de justamente gente que se va a ir liquidada del mercado, cosa que esa es la liquidez de salida para todos los traders institucionales o gobiernos justamente y la liquidez retail es la liquidez de nosotros, los pequeños operadores que no tienen información de inside, información de adentro. Cosa que lo que termina pasando es una reversión completa del mercado para irse directamente hacia arriba y justamente generar esta clase de movimientos, que en este caso son movimientos alcistas. Ahora mismo estamos en una tendencia alcista para la gráfica diaria, por lo menos en este último periodo, pero en el macro seguimos en una tendencia alcista porque justamente a nivel mensual, por lo menos, estamos en una toma de máximos. Recuerden lo que yo ya les había comentado, nosotros estamos viendo en este momento cómo se perfora por encima del máximo, que el máximo fue planteado en noviembre del año 2021 y cómo en marzo del año 2024, tres años después, se plantea esta toma de máximos, que son los del 2021 como ya les dije, y empieza una declive, que por ahí puede llegar a mutar en una declive superior, mayor, digamos de mayor profundidad y dirigirnos hacia precios menores, tranquilamente podríamos dirigirnos hacia la mitad del recorrido o incluso un poquitito más abajo. Pero por lo menos desde la perspectiva diaria seguimos en una tendencia alcista, que es lo que estamos viendo en este preciso momento. Así que vamos a hacer un pequeño repaso en lo que es la gráfica de una hora, porque fíjense que interesante todo esto y voy a devolver lo que ya había sacado, que en todo caso me tendría que ir un poquitito más hacia atrás. Fíjense, voy a hacerlo así. Ahí estamos, voy a devolver todos los dibujos y me voy a ir hacia la gráfica de una hora. Fíjense que interesante. Acá van a pensar que no se entiende nada, pero en realidad esto yo ya lo había mencionado en videos anteriores y es muy fácil de comprender. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes recuerden que nosotros tuvimos una alza significativa el día jueves 8 de agosto. Se fue por encima de lo que es el máximo anterior, planteado en el valor 62.203, como ven hacia su derecha en la pantalla. Si están en el teléfono le pueden hacer zoom simplemente. Fíjense que después de esto, yo lo marco aquí con un círculo, se fue inmediatamente hacia abajo generando lo que sería un pequeño soporte en lo que es este order block de aquí. Haciendo una pequeña lateralización porque justamente fue la entrada al fin de semana. Recuerden que esto es jueves, después se hace viernes y después sábado, domingo de lateralización y arrancamos el lunes con todo con una baja importantísima y si hago zoom en este sector, fíjense lo interesante, que aquí nosotros tenemos lo que se llama el order block. Aquí tenemos un order block previo a un movimiento fuerte que viene, toma la liquidez ahí arriba y después durante todo el fin de semana se produce un alza, toman los stops aquí arriba, se va hacia abajo, quiebra la estructura, detona hacia este sector de order block y hace una devolución con giro de estructura aquí. O sea, testea el order block, gira la estructura, se va directamente hacia arriba. Yo ya les había comentado en vídeos anteriores de que si esto lograba llegar por encima de este máximo, nos íbamos a ir hacia arriba. En este caso lo que vimos es que se va hacia arriba, testea la liquidez por encima de este máximo, la vuelve a testear por encima de este máximo, y aquí es en donde se desencadena el movimiento que yo les había predicho que tendría que ser aquí. En este caso cambiaron las condiciones de mercado y nos fuimos directamente hacia abajo después de haber tocado el máximo del martes 13 de agosto a las 13 horas en mi zona horaria de la República Argentina. Inmediatamente después nos damos cuenta cómo baja el precio, genera un giro de estructura y después termina de testear este mínimo, este mínimo y este mínimo en este preciso momento. Entonces, ¿qué es lo que yo me esperaría como movimiento siguiente para Bitcoin? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en los índices. Yo, si les soy honesto, me esperaría una baja significativa por debajo de estos mínimos e incluso un testeo por debajo de este mínimo como para terminar de tomar la liquidez de forma contundente. Ahí analizaría si tiene una intención de irse hacia arriba y tomaría operativas alcistas en caso de que vea una confirmación en el gráfico de una hora de que tiene intenciones de rotar para por lo menos aprovechar un movimiento hasta el siguiente máximo que sería aquí arriba. Dado caso que perdamos ese valor, ese soporte, digamos, entre comillas, ya esperaríamos a precios menores, pero eso ya sería historia para otro momento. En caso de que querramos recuperar, primero tendríamos que enfocarnos en el máximo que está propuesto en 59.000 y también el máximo que está propuesto en 61.733. Ahora, si analizamos la gráfica diaria, nos damos cuenta que detrás de todos estos garabatos, que por cierto nuevamente los voy a ocultar como para que no tengan ningún tipo de confusión, déjenme que lo voy a poner aquí, ocultar. Si ocultamos todos los garabatos, nos damos cuenta en este caso que tenemos una baja por justamente debajo del mínimo diario planteado el 12 de agosto, por lo tanto aquí ya se podría empezar a tomar liquidez, y el último estadio como para tener un soporte justamente debajo de esos mínimos que les había comentado donde podría llegar a quedarse, que es el de este order block. ¿Por qué es un order block válido? Porque tenemos un testeo por debajo de la liquidez, una devolución, y este es la vela contraria al movimiento fuerte que plantea ese giro de estructura hacia arriba. Entonces, en esta zona se define si tiene ganas de irse hacia arriba o si tiene ganas de continuar hacia abajo y de venir a buscar en todo caso el mínimo del lunes 5 de agosto, que ya sería un desastre porque nos vamos a 49.000. Pero por lo menos, como para hacerles un breve resumen, estamos esperando un movimiento. Déjenme que vuelva a pintar todos los garabatos y vamos hacia la gráfica horaria. Yo lo que me esperaría entonces es una suba significativa debajo de estos mínimos o debajo de estos mínimos después de haber tomado la liquidez, y si lo confirma tendríamos intenciones de dirigirnos hacia el siguiente máximo, que justamente es el que vino a testear el desbalance de mercado, que es el espacio que hay entre esta vela y esta vela. Este recorrido es el que por lo general se viene a rebalancear, como terminó sucediendo aquí, y aquí arrancan las operativas bajistas. Esta estructura me gusta porque viene a testear todos los mínimos, fíjense que viene a testear todos los mínimos, y parece que tiene intenciones de recuperarse hacia arriba. Dado caso que eso no ocurra, vuelvo y repito, tenemos este otro mínimo para intentar hacer una recuperación. Recuerden que nosotros tenemos esa perspectiva de operativa. En el largo plazo todavía seguimos bajistas porque en el mensual tenemos una toma de máximos históricos. Eso es importante y no lo debemos pasar por alto. Así que esa sería la perspectiva, por lo menos para la jornada de hoy, y justamente finalizando la semana, ya que estamos a día jueves, por lo tanto ya mañana terminaría la semana volátil, por así decirlo, como siempre pasa, y entraríamos en un periodo de, digamos, lateralización, como por lo general sucede dentro del mercado de las criptomonedas, que los fines de semana, sábados y domingos, está bastante quieto. Así que eso por un lado. Siguiente, digamos, interacción con el análisis es ver el S&P 500. Revisemos la gráfica a nivel diario. Esto es importantísimo porque nosotros tenemos que tener presente que a medida que el precio va bajando también podríamos llegar a tener esa clase de movimientos en la gráfica de Bitcoin. Fíjense que es interesante porque cuando toma la liquidez en este punto, aquí también toma la liquidez por debajo de este Sellside Liquidity, que es el nombre técnico que se le da a la toma de liquidez por debajo de los mínimos, en el caso contrario se dice BuySide Liquidity, ¿ok? Porque esta es la toma de liquidez bajista de ventas y esta es la toma de liquidez alcista de compras, ¿ok? Que es justamente que vienen a tomar esa liquidez por encima de los máximos para después tomar esa liquidez y revertir el mercado para usar esa liquidez para transportar el precio hacia niveles menores, ¿ok? Eso es súper importante de comprender. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Fíjense que viene, toma el Sellside Liquidity, toma después el Order Block que tenemos aquí abajo, que lo toma también y se va inmediatamente hacia arriba, cosa que vemos el mismo movimiento aquí. ¿Por qué entonces no se corresponde toda esta lateralización en este punto aquí en el índice? Porque justamente tiene movimientos independientes. De esto depende más decisiones a nivel empresarial en Estados Unidos, depende de la tasa de interés, depende de la tasa de desempleo, depende de muchas otras cuestiones, de otros factores y también de instituciones que son un poco más ajenas a lo que es la operativa en el mercado de las criptomonedas. Así que, si tomamos la gráfica horaria, nos vamos a dar cuenta, muchachos, y fíjense que si lo vemos aquí, al parecer no me deja terminar el análisis bien, ahí estamos en la gráfica horaria, pero estamos en el US 500, pequeños problemas técnicos. Fíjense que esta es la misma gráfica diaria, pero llevada hacia lo que es la gráfica de una hora. En este caso tenemos buy side liquidity y tenemos el precio actual. En este punto es un punto clave de potencial giro de estructura. O sea, aquí podría empezar a bajar porque claramente tenemos una toma de liquidez. Si no toma la liquidez en este punto, si no agarra en este punto, va a agarrar aquí y va a empezar a hacer un giro de estructura hacia abajo, que es por lo que generalmente, o sea, es lo que generalmente sucede, que es tomar esta liquidez, tomar esta liquidez de aquí o esta de aquí y realizar una reversión. En ese caso, nosotros podríamos llegar a ver que, como está bajando el índice, podríamos llegar a ver una recuperación en Bitcoin, ¿ok? O podría llegar a suceder que, en este caso, comience la baja aquí o comience la baja aquí arriba, se los voy a graficar, puede ser que haga este recorrido o puede ser que haga este recorrido, pero eso sí, en cualquiera de estos dos puntos el precio va a tender a bajar porque justamente es la reacción de toma de ganancias después de haber tomado la liquidez en este punto y comenzar un seteo de ventas masivas, justamente en este sector o un poquitito más arriba, lo que podría llegar a determinar en una suba significativa en Bitcoin, ¿ok? Esto es importantísimo porque es lo que generalmente sucede y quiero que lo sigan durante los próximos días para ver qué es lo que ocurre en realidad. Esto es importantísimo. Ahora, para combinarlo con, ahora, el análisis del Nasdaq, en este caso, que es el US 100, aquí tenemos una gráfica similar, fíjense que interesante, porque toma la liquidez por debajo de este mínimo, toma la liquidez muy por debajo, pero muy poco por debajo de este otro mínimo, fíjense que interesante, aquí, y después hace una devolución con mucha potencia, al igual que lo hizo en el S&P 500. Aquí, también podríamos llegar a ver el mismo comportamiento, y si no, lo que sucedería es que haría este movimiento, así, hacia abajo, y déjenme que reinicio la página, porque por lo general pasa eso cuando tenés varias gráficas abiertas, ya tenemos el US 100, ahí estamos. Fíjense que lo pinta incluso después. Vamos a borrar esto así, y fíjense, puede ser que agarre en este sector. Como puede ser que venga de vuelta, agarre en el Order Block, en realidad, lo que sería en realidad el Fair Value Gap, lo que es el valor entre esta vela y esta vela, el desbalance, ahí lo podría volver a testear, y, para finalizar, en este sector aquí. Mismo comportamiento, solamente que agregándole la zona de desbalance, que es lo único en lo que varía el S&P 500 del Nasdaq, que es en este caso. Así que, eso sería todo el análisis para la jornada de hoy. Básicamente, eso es lo que esperamos para Bitcoin, en base a todo lo que vimos, y todo lo que podríamos llegar a ver en cuanto a coeficiente de correlación que tendría con el índice, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Así que, espero que les haya gustado esta entrega. Díganme en los comentarios si les parece bien solamente enfocarnos en lo que es análisis técnico, si les gusta nada más análisis técnico, si les gustan las noticias particularmente, porque, la verdad que, no sé qué clase de enfoque les gustaría que vaya tocando, digamos, a lo largo de, digamos, de la trayectoria de todo el canal. Así que, bueno, suscríbanse, regálenme un fuerte me gusta, y también los espero en la comunidad privada de RH Capital, como para tener un contacto un poquitito más estrecho, y darle para adelante en ese sentido. Así que, bueno, nos vemos pronto, y espero que tengan una excelente semana. Hasta pronto.